Hola, saludos y buenos días. Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar de GES Planificado para este semestre. Hoy con el tema Tendencias Emergentes en la Educación y su efecto en la proyección de matrícula y hoy estamos complacidos de tener a la doctora Carla C. Colón Romero de la Universidad Central del Caribe. Agradecemos a todos por su tiempo y apoyo a nuestras iniciativas de GES y en especial damos las gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Carla Colón, quien nuevamente está con nosotros. Tuvimos el placer de conocerla en nuestro Best Practices Showcase donde habló un poquito de este tema, pero quisimos, fue uno de los temas más populares y quisimos traerlo en un webinar con un enfoque más amplio para que entonces podamos tener otros, tengan la oportunidad que no pudieron estar con nosotros en nuestra conferencia, puedan disfrutar de este tema tan importante. También nos complace mucho poder lograr a través de estos eventos a cumplir nuestra misión de GES de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior y hoy nos sentimos complacidos de que algunos estudiantes que estaba viendo en el chat han entrado para interesarse sobre este importante tema que le atañe definitivamente a su carrera profesional. Hoy tenemos registrados más de 250 participantes, al momento ya tenemos 113 conectados, esperamos que puedan seguir entrando a los que faltan y puedan disfrutar de este webinar preparado para ustedes. Estos más de 250 registrados son de más de 20 de nuestras instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos participantes del Departamento de Educación de la Isla, a los cuales le damos la bienvenida, o a quienes le damos la bienvenida, y también de varias organizaciones locales. Y también tenemos entre nosotros participantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, una de nuestras instituciones miembros de GES allá internacionales, a quien le damos también una cordial bienvenida. Un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, siempre nos gusta enfatizar, ¿verdad? Que es bien importante que para poderse beneficiar de este webinar puedan utilizar el chat para compartir sus preguntas. También mantener su micrófono en mute para evitar interrupciones durante este webinar y también la cámara, ¿verdad? Tratar de evitar distracciones. Y, por supuesto, muy importante, acceder al enlace en el chat que ya se ha puesto varias veces para solicitar el certificado de participación. Y recuerden que deben poner su nombre completo y su correo electrónico correcto para evitar que cuando hagamos el envío que toma, por lo general, de una a dos semanas, pueda llegarle el mensaje. También el que esté en su computadora puede utilizar su teléfono y escanear el QR code para que entonces pueda llenar el formulario desde su celular. Pero recuerden que como el celular es más pequeñito, cerciórense que pongan las letras correctas para que, sobre todo en la parte del email, para que les llegue de forma correcta. También es importante que siempre nos gusta evaluar todos nuestros webinars, todo lo que hacemos, porque en esa evaluación no solamente usted nos ayuda a mejorar como organización, ¿verdad? Sino también nos ayuda a evaluar otros servicios que puedan ayudar tanto a sus estudiantes como a sus colegas, ¿verdad? Facultad y administradores. Y también nos ayuda a medir qué manera usted entiende que es la más efectiva de recibir nuestras invitaciones y cuáles otros temas a ustedes les gustaría ver qué HEADS traiga, ¿verdad? Recuerden que la evaluación es anónima y el tiempo estimado para completarla es de unos cinco minutos y su aportación para nosotros y sus comentarios son extremadamente valiosos. Igualmente, le invitamos a que rieguen la voz y se puedan registrar de nuestros webinars y eventos. Les comentamos que el próximo es uno enfocado a estudiantes, pero siempre invitamos a facultad de administradores en todos nuestros webinars para que sepan, ¿verdad? Y nos ayuden a promoverlo también entre sus estudiantes. El tema va a ser el perfil indicado para la beca de tus sueños con Solimar María Álvarez, que es estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla. Este webinar, a diferencia de otros que ofrecemos para estudiantes, va a ser a las dos de la tarde porque es el horario que ella tenía disponible. Es el próximo viernes, así que es muy importante que puedan registrarse totalmente libre de costo, así que les invitamos. También nos gustaría recordarles que les queda una semana, exactamente, para poder compartir su expertise a través del Heads Online Journal, que muchos de ustedes aquí, como mi querido profesor Marcos Torres, ha sometido y ha sido seleccionado para publicar un sinnúmero de artículos. Nuestro Heads Online Journal, que es nuestra revista arbitrada, ahora ubicada en una plataforma totalmente editorial. Y el deadline o la fecha límite para someter el artículo es en marzo 31-2023. Si alguien necesita unos días extras, nos deja saber, pero muy importante que apunten esa fecha y todavía están a tiempo. Simplemente van a nuestro website, pueden bajar el template, los guidelines, seguir las instrucciones para que puedan someter su artículo. También, a pesar de que el 3 empieza la Semana Santa, queremos empezar ese día, ese taller en línea de mejores prácticas para la retención en línea, elementos básicos para un diseño instruccional efectivo, con la doctora Ana Milena Lukumi. Esto dura un mes completo para que puedan terminar las 20 horas contacto y recibir los dos créditos de educación continua que este taller ofrece. También, para estudiantes, tenemos nuestro Student Leadership Showcase Tour, que son el evento que hacemos en grande, versiones más pequeñas. Y esta vez vamos a tener el viernes 14 de abril, vamos a tener a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, a Jonathan Falcón, fundador y estratega de marca de Prinomo, hablando de la marca personal 101, cómo definir tu propósito y encontrar tu voz. Así que, por favor, ayúdennos a promover esto entre sus estudiantes. Y los estudiantes que sigan las reglas para entrar al concurso, tienen la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo, mejor dicho, de Amazon. Tenemos cuatro para rifar de 25 dólares cada una. Para facultad y administradores, vamos a tener un webinar en inglés sobre el tema de Cyber Security, Preparing the Untape Hispanic Communities for their Profession. Y esto va a ser con colaboradores de Hostos Community College. Va a ser de 3 a 4 el jueves 20 de abril. Así que, por favor, registrense, separen la fecha en la agenda. Y, aunque está retirado, lo convencimos para que el doctor Juantito Meléndez pueda volver a darnos y a iluminarnos con su peritaje y vasta experiencia. Y vamos a estar hablando de qué hacer con la educación a distancia. De 3 a 4, un tema bien interesante que les invito a que puedan participar. Disculpen que, de momento, mi computadora se fue en blanco. Y el 28 de abril volvemos con un tema súper interesante que está muy pertinente en estos tiempos, hablando sobre accesibilidad para todos, promoviendo el acceso y la inclusión en la educación superior, enfocado a lo que es educación a distancia, con nuestros colegas de la Universidad de Texas, Río Grande, Valley. Así que les invitamos. Y también tenemos a nuestras colegas de la Guardia Community College, a Suanta y Sandra, hablando de Building Bridges, Enhancing Education to Employment Pathways through Mutually Beneficial Relationship with Local Businesses, Faculty and Career Services. Este va a ser el mazo 11-2023. Y cerramos este semestre con los webinars con el mismo tema en español, pero esta vez en inglés, con el doctor Juantito Meléndez, ya que queremos crear de este tema una discusión que abarque algo mucho más allá y que de aquí puedan salir varias iniciativas. Así que los invitamos. Si no pueden acompañarnos en la de español, se unan a la de inglés. O si quieren estar en las dos, son bienvenidos. Siempre nos gusta promover el acceso gratuito al Peterson Test Spread, donde todos los que quieran entrar pueden conseguir becas, exámenes de práctica, libros electrónicos, y hacer las pruebas estandarizadas, las prácticas del ELSA, GRE, MCAT y muchos otros. Y para acceder es bien sencillo, entran a heads.org y bajo el Estudio en Placita van a ir al enlace del Peterson Test Spread, ponen la clave. Si no conocen la clave, nos pueden enviar un email y automáticamente con esa clave ya es lo único que necesitan para poder disfrutar de este servicio. De igual forma, tenemos el Peterson Career Prep, que esta base de datos se especializa más en la búsqueda de empleos internados, herramientas para crear resumen, entre muchos otros servicios. Y es el mismo procedimiento. En el Estudio en Placita hicimos una página enfocada a esta. Y ahí van a ver la información. El que no conozca la clave de su institución o no vea el nombre de su institución en la lista de instituciones, pues nos pueden escribir un email y con mucho gusto le damos el acceso. También le invitamos a que nos sigan en las redes, ya sea en la red social de su preferencia. Estamos en Instagram, LinkedIn, estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube. Pueden ver en nuestro canal todas las grabaciones, al igual que en nuestro website, de todos los eventos que hacemos, incluyendo el webinar de hoy. Ahora sí, sin más preámbulos, me gustaría presentar de forma, un breve resumen de la trayectoria de la doctora Carla Colón, quien va a estar con nosotros en el día, durante el día de hoy. Ella, desde el 2020, la doctora Colón ha sido profesora innovadora en el programa de quiropráctica y el programa de imágenes médicas de la Universidad Central del Caribe y con su visión creativa ha ayudado a desarrollar prácticas de enseñanza revolucionarias, diseño curricular y estrategias de evaluación para mejorar la calidad de la educación superior. La doctora Romero, doctora Carla Colón Romero, es una apasionada de la educación superior y la investigación en temas como la educación a distancia, la innovación educativa, las analíticas del aprendizaje, la práctica docente y el diseño instruccional, entre otros. Actualmente trabaja como consultora independiente, además de profesora, en el área de educación a distancia, diseño instruccional y análisis de datos. Y su trabajo ha ayudado a varias instituciones y organizaciones a implementar programas de educación a distancia, capacitación docente y estrategias de diseño instruccional efectivas. La doctora Colón tiene un doctorado en educación en tecnología instruccional y educación a distancia y una maestría en ciencias, en investigación evaluativa y servicios de salud. Apreciamos su compromiso con la excelencia educativa y su esfuerzo en mejorar la educación superior y hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes. Así que sin más preámbulos, voy a parar mi presentación para que entonces la doctora Colón pueda compartir su pantalla y su presentación y pueda comenzar a exponer su tema. Tenemos ya casi 150 personas. Así que voy a estar pendiente al chat. Ya yo le comenté a la doctora Colón que ella, voy a estar pendiente al chat. Si hay alguna pregunta en el momento, que ustedes entiendan que amerite mayor aclaración de algo que ella mencione, voy a estar pendiente. Así que pueden hacerla. Yo me encargo de decírsela. Y al final, vamos a tener unos cinco minutos para también sección de preguntas. Adelante, Carla. Estás en mute. Ahora me escuchan. Sí. Excelente. Muchas gracias, Juveky, por esa presentación. Déjame aquí por el apoyo acomodarme aquí para poder presentarles la pantalla rapidito. Que por cierto, siempre nos preguntan si vas a compartir. Ya la doctora Colón me adelantó en formato PDF la presentación. Así que en el en el website van a tener acceso tanto a la grabación como a descargar la presentación en formato PDF. Ok, me dice, ¿estamos viendo la pantalla? Correcto. Ahora, si me pongo en mute, adelante. Pues buenos días. Muchas gracias, como dijo ahorita a Juveky y a Jets, ¿verdad? Y a todos ustedes los miembros que están en el día de hoy, ¿verdad? Participando de este breve, breve mini-tallercito. Estoy bien contenta por la oportunidad y para mí un placer y un honor poder, ¿verdad? Compartir un poquito de lo que uno conoce con todos ustedes. Espero que disfruten la presentación y siéntanse en la libertad tan pronto termine, ¿verdad? De establecer preguntas, como bien dijo Juveky en el chat de la, ¿verdad? Del Zoom. O después veas también darle en mi contacto cualquier cosita que surja duda o preguntas que tengan para que podamos entablar conversación ya sea por correo electrónico o cualquier otro medio. Así que, sin más, más, más nada que decir, vamos a estar hablando hoy un poquito sobre las tendencias emergentes en la educación a distancia y su efecto en la proyección de matrícula. Algunos de los objetivos que estaremos discutiendo durante la presentación son los siguientes. Queremos poder comprender un poco sobre las tendencias emergentes en la educación a distancia, poder explorar las mejores prácticas para integrar estas tendencias emergentes en lo que es la educación a distancia. Esto también aplica en cierta forma a lo que es la educación presencial, pero estoy tratando de enfocarme en educación a distancia porque es mi área de expertise. Pero mucho de esto que vamos a estar hablando también aplica a lo que es la educación presencial. Y entonces, como nuestro último objetivo, queremos poder entender el impacto de estas tendencias emergentes en lo que es la proyección de matrícula, ya sea en nuestros programas académicos o en nuestras instituciones. vamos a hacer un cambio por aquí. Entonces, ¿qué es una tendencia emergente? Ustedes se preguntarán, ¿verdad? Pues, cuando hablamos de tendencias emergentes nos referimos a cualquier cambio, ¿verdad? O avance en la educación que está en proceso de desarrollo y que tiene el potencial de alterar la forma en la que impartimos la educación y la reciben nuestros estudiantes, ¿verdad? Estas tendencias pueden ser el resultado de cambios, ya sean en nuestra sociedad, de los avances tecnológicos, de los resultados de investigaciones innovadoras en el ámbito de la educación, ¿ok? Así que de ahí es que empiezan a nacer estas tendencias. Cuando en la educación a distancia, ¿verdad? Hemos visto según las investigaciones que la matrícula ha aumentado en comparación, ¿verdad? Quizás a otras metodologías educativas. El aumento en matrícula en educación a distancia permanece, ¿verdad? De forma continua. Y entonces también hemos visto un, además del crecimiento en matrícula, el crecimiento en interés gracias a la pospandemia, ¿verdad? Que es donde muchas personas que aún no conocían los procesos educativos a distancia no tenían ni siquiera idea de eso, pues tuvieron de forma forzosa que involucrarse en los mismos. Y entonces vemos que a medida que la tecnología continúa transformando lo que es el mundo de la educación, es importante que las instituciones de educación superior, ¿verdad? y esto aplica también a las instituciones de educación elemental y todos los ámbitos de la educación, podamos estar al tanto, ¿verdad? y educados sobre las tendencias emergentes y los posibles beneficios que tienen estas tendencias en lo que es la educación, ¿verdad? Algo importante es que si nosotros como institución logramos integrar de forma efectiva, las tendencias emergentes en la educación a distancia, estaremos fomentando que la educación, que los procesos educativos sean más accesibles, atractivos, efectivos y algo bien importante personalizados, ¿ok? Y les voy a estar presentando en estos ratitos que vamos a estar aquí algunos ejemplos de los que son estas tendencias emergentes, ¿ok? Por lo regular las tendencias emergentes están relacionadas a una amplia variedad de tecnologías, metodologías educativas, prácticas y teorías educativas. Algunas de estas tendencias más notables, ¿verdad? Las más que escuchamos en estos días en el ámbito de la educación a distancia son estas que les voy a traer aquí. Hay otras tendencias emergentes y otras tecnologías también en metodologías y tecnologías porque aquí las estoy mezclando un poquito, pero vamos a ver. La primera tendencia emergente que quiero presentarles en el día de hoy es el aprendizaje personalizado. El aprendizaje personalizado no es otra cosa que una metodología educativa que se enfoca en poder adaptar la enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Con esta metodología lo que buscamos es poder reconocer que los estudiantes tienen diferentes habilidades, diferentes intereses y estilos de aprender. Utilizando esta metodología lo que buscamos es poder proporcionar que la experiencia educativa se adapte de manera única a cada uno de nuestros estudiantes con toda la intención de que podamos y logremos poder aumentar la motivación en nuestros estudiantes aumentar el compromiso y el aprendizaje lo que resultará en una mayor retención lo que esperamos que resulte en una mayor retención los estudiantes se pudieran algunos de los beneficios de esta tendencia de aprendizaje personalizado es que los estudiantes pudieran sentir que las instituciones las universidades los facultativos se involucran más con ellos y se preocupan de manera individual la educación que ellos están teniendo porque estamos adaptándolo nuestros contenidos nuestros procesos para poder ayudarlos a lograr esos objetivos académicos y además podríamos aumentar con esta tendencia podríamos aumentar la eficacia del proceso de aprendizaje asegurando que cada estudiante esté aprendiendo en el ritmo que les resulta a ellos más efectivo mejorando así la calidad ok y quiero presentarle hay un montón de ejemplos de plataformas y de mecanismos para poder integrar el aprendizaje personalizado y continuamente estamos viendo como la tecnología que va más rápido de lo que nosotros quizás pudiéramos aprender a utilizarla a asociarnos con ellos pues vamos viendo como cada vez van saliendo más plataformas que nos ayudan a poder gestionar esta metodología educativa de forma efectiva aquí les estoy presentando una de las plataformas de aprendizaje en línea algunos ejemplos de las cosas que podríamos utilizar para poder ajustar o personalizar ese aprendizaje son las plataformas de aprendizaje en línea estas plataformas nos permiten que los estudiantes personalicen su experiencia y de acuerdo con sus habilidades y intereses las puedan ir adaptando o modificando ellos mismos mientras van utilizando e interactuando con el contenido y la plataforma un ejemplo de estas plataformas se los estoy trayendo aquí les soy bien honesta hay un montón de plataformas que nos pueden ayudar en estos procesos yo no soy experta en todas estas plataformas me encantaría estoy trayendo un ejemplo para todos esos curiosos que quieran buscar más información y tomen un tiempito para ver esta por ejemplo esta que les traigo se llama Smart Sparrow y es una plataforma de aprendizaje adaptativo démen un break ay Dios perdón que que se adapta ay me quedé sin voz espérense tranquila no hay problema lo importante es que estés bien me dan un break para buscar agüita si claro claro en The Mint Time le digo a los que están entrando ahora que estoy apagando los videos de los que están entrando podemos apagar el audio pero el video lo toca apagar uno a uno para evitar distracciones porque a veces usted sabe que uno se despista y se le olvida que el video está prendido y eso pues crea distracción y acordarles que en el chat van a encontrar el enlace para solicitar su certificado pueden hacer scroll hacia arriba que van a encontrar el certificado Stephanie Pérez nuestra coordinadora de redes sociales y mercadeo lo ha puesto en varias ocasiones y lo sigue lo va a seguir poniendo cualquier cosita recuerden poner su nombre completo y su apellido perdón y su correo electrónico antes de darle esos NIF verificar que está correcto para que no nos rebote ¿estás bien Carla? ¿ya? perfecto adelante ok pues vamos estas cosas pasan estamos en vivo gente ok pues como le estaba diciendo esta plataforma que les estoy presentando se llama Smart Sparrow no he tenido honestamente la oportunidad de entrar la estuve la pude identificar durante el proceso ¿verdad? de desarrollar este tallercito y entonces esta plataforma lo que nos nos ayuda ¿verdad? en poder adaptar el aprendizaje utilizando y se utiliza principalmente en lo que es la educación superior ok esta plataforma permite a los educadores a que los ayuda a crear cursos interactivos y cursos que sean adaptativos y se puedan ajustar al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada estudiante la plataforma no hace otra cosa que utiliza los datos ¿verdad? y produce análisis en tiempo real para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma individual o sea que eso no es otra cosa que a medida que el estudiante interactúa con el contenido y ¿verdad? y toma las pruebas o realiza los asesmen de cada uno de esos contenidos la plataforma en tiempo real va ajustando el contenido que va a lanzarle o que va a enviarle a cada uno de esos estudiantes según su ejecutoria si la plataforma con las analíticas identifica que el estudiante mostró un pobre aprovechamiento en algún contenido en específico o en alguna temática ¿no? pues entonces la plataforma ajusta el tránsito como quien dice o el proceso de los otros contenidos y lo ayuda a poder subsanar esas deficiencias que identifica en tiempo real gracias a las analíticas del aprendizaje hoy en día con una plataforma de gestión de aprendizaje uno como profesor pudiera ¿verdad? realizar ese proceso pero nos tomaría quizás mucho tiempo en lo que uno analiza de forma individual a cada individuo y va desarrollando adoptando los contenidos a cada uno así que de esa forma entran estas otras ¿verdad? herramientas a poder nutrir esos procesos entonces esto el aprendizaje personalizado como es una metodología también van a ver que dentro de esas tendencias emergentes van a haber herramientas que también se van adaptando ¿verdad? o que van asistiendo en el proceso de nutrir otras de nutrir cada alguna de las metodologías educativas o sea que solapan unas con otras entonces nuestra segunda tendencia emergente aquí vamos a estar hablando de la inteligencia artificial un tema muy de moda en estos tiempos de mi hombre porque no nos queremos volver a hablar un tema muy de moda un tema que está acaparando mucho la atención en el ambiente educativo y en otras áreas ¿verdad? a nivel de nuestra sociedad y entonces la inteligencia artificial no es otra cosa que un conjunto de tecnologías y técnicas ¿verdad? que nos permiten a los sistemas que permiten que los sistemas de información puedan realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana por ejemplo el aprendizaje la percepción el razonamiento y la toma de decisiones si bien la inteligencia artificial puede ser ¿verdad? utilizada en la educación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje esta no es una metodología educativa en sí misma la inteligencia artificial puede ser ¿verdad? una herramienta útil que nos ayuda a personalizar el aprendizaje ¿ok? y nos proporciona retroalimentación inmediata y nos ayuda a analizar grandes cantidades de datos para nosotros poder identificar patrones y tendencias como les dije ahorita que es básicamente lo que hacía la plataforma que les enseñé que ayuda ¿verdad? a gestionar el proceso de aprendizaje personalizado van a ver que muchas plataformas que van a empezar a emerger ¿verdad? y otras plataformas que ya están en el mercado van a empezar a integrar los procesos ¿verdad? o las herramientas de inteligencia artificial para poder ser más efectiva y acaparar más procesos en el ámbito de la educación ¿ok? les voy a estar presentando estos son algunos ejemplos ¿verdad? de lo que es la inteligencia artificial que tenemos plataformas o aplicaciones que nos pueden ayudar ¿verdad? para poder que son herramientas de inteligencia artificial esta que está aquí se llama Next Nerding Cloud esta que está aquí déjame ver como ok y esto no es otra cosa que un sistema de gestión de aprendizaje que está integrando ¿verdad? la creación de cursos de inteligencia artificial este yo no lo he usado pero me pareció muy interesante cuando estaba haciendo la búsqueda así que invito ¿verdad? a todos esos curiosos a que hagan el debido trabajo nuestra próxima inteligencia artificial o herramienta de inteligencia artificial que tenemos y el famoso chat GPT que sé que para esto podemos hacer otro taller yo en lo personal lo he empezado a utilizar recientemente salió la versión 4.0 creo que es a mí me gusta mucho me está ayudando mucho los procesos de creación de contenido para uno poder generar ideas y nos ayuda ¿verdad? a poder gestionar mejor nuestro tiempo ¿ok? siempre ¿verdad? vamos a tener que tener en cuenta los beneficios y las limitaciones de cada uno de estos sistemas para poderlos integrar de forma efectiva así que aquí todavía hay mucho campo hay mucha área para mejorar para crecer ya sea de las instituciones ya sea de la facultad de cómo integramos estos tipos de herramientas emergentes en nuestros cursos y otra que a lo mejor es más mucho más conocida es Grammarly este tipo de inteligencia artificial nos ayuda ¿verdad? que es bien similar quizás al autocorrector de Word nos ayuda a poder escribir texto y a corregir texto y si no me equivoco creo que Grammarly también traduce ¿ok? y si no traduce Grammarly hay otro tipo de inteligencia artificial que nos ayuda en ese proceso de traducción de texto ¿no? y con inteligencia artificial se está integrando en un montón de áreas también se está integrando en los procesos de creación de contenido ya sean de video de crear música ¿no? todos estos procesos en los que pues nosotros teníamos que intervenir desde cero y tomar quizás mucho tiempo en crear un producto pues la inteligencia artificial viene a asistirnos en esos procesos y ayudarnos para darnos un campo de posibilidades que todavía yo creo que no tenemos ni idea entonces nuestra próxima tendencia emergente es la realidad virtual ¿verdad? la realidad virtual si mirar a la inteligencia artificial es una herramienta ¿ok? es una tecnología que nos simula lo que es la experiencia en un entorno generado por una computadora ¿ok? que puede ser interactuando el usuario pues la puede interactuar de manera inmersiva en un entorno ¿ok? y que se llama realidad virtual o realidad realidad virtual y o realidad aumentada esta tecnología no está siendo utilizada para poder crear experiencias de aprendizaje inmersivas y altamente interactivas porque básicamente es como si el usuario ¿verdad? o el estudiante en este caso estuviera inmerso en un ambiente real ¿ok? esta tecnología permite que los estudiantes puedan experimentar situaciones de la vida real en un ambiente seguro y controlado lo que nos ayuda a poder mejorar la calidad del aprendizaje y hace que el material sea más accesible y significativo o sea que le da una significancia al proceso algunas unos ejemplos de lo que es la integración de la realidad virtual en la educación o algunas de las plataformas o herramientas que se están utilizando hay una bien famosa que se llama el Oculus ¿no? hay un Oculus para educación pero aquí les quise traer también lo que es Newport VR ¿ok? son unas herramientas tecnológicas que a través de la realidad virtual las vamos a poder utilizar para trabajar en cursos en línea cada herramienta nos va a ofrecer diferentes formas de poder aplicar ¿verdad? la realidad virtual en la educación desde la exploración de mundos virtuales hasta la práctica de habilidades hasta la la práctica de habilidades ¿no? este por ejemplo yo pudiera tener un mundo inmersivo de un hospital y poder simular un hospital y un estudiante que quizás esté estudiando enfermería en vez de ir al salón o perdón a un centro de práctica clínica pues pudiera interactuar a través de la realidad virtual en un mundo simulado a un hospital ¿ok? y de alguna manera poder empezar o poder que nosotros podamos introducirlos en estos procesos o estos entornos reales ¿verdad? en entornos simulados y controlados para que ellos puedan empezar a gestionar sus procesos de enseñanza y aprendizaje aplicando ¿no? a través de estas herramientas y en este campo los facultativos y las instituciones también pudieran tener este pudieran entrar y empezar a crear mundos virtuales para poder ver customizados para nosotros poder fomentar esos procesos y de alguna manera tendríamos el control de lo que queremos que haya en ese mundo virtual algo positivo de este proceso de realidad virtual es que abarata costos en términos institucionales porque quizás yo para poder tener un un centro de destrezas clínicas tuviera que tener un edificio con un montón de equipos costosos para que el estudiante pudiera ¿verdad? llegar y trabajar sin embargo a través de la realidad virtual podríamos abaratar costos y podríamos ya empezar a exponer al estudiante de iniciando sus carreras en estos ambientes utilizando la realidad virtual y también pudiéramos ¿verdad? siempre va a estar el centro quizás de práctica clínica en este tipo de profesiones pero podríamos también darle las dos opciones a los estudiantes para que pudieran de forma continua tramitar más tiempo en estos procesos ¿ok? Otra de nuestras tendencias emergentes se llama el microaprendizaje el microaprendizaje se utiliza mucho en la educación a distancia se utiliza mucho en la educación de adultos ¿verdad? en la educación de empresas y compañías este tipo de metodología esto sí es una metodología educativa se utiliza la utilizamos cada vez más para crear microlecciones microcursos que permitan a los estudiantes aprender cosas de forma rápida y eficiente ¿ok? así que empezamos a especializarnos en los contenidos que queremos que ese estudiante o ese individuo pueda adquirir de una forma rápida y eficiente algunas de las herramientas que yo estoy compartiéndoles hoy para trabajar lo que es el microaprendizaje estas sí yo las uso mucho porque yo trabajo más lo que es el área de de creación de contenido podríamos utilizar Genialy es una herramienta para crear contenido presentaciones infográficas módulos instruccionales y Genialy nos provee la opción de como es una herramienta fácil de usar y llevadera y bien visual y el estudiante y el estudiante puede interactuar con el contenido nos permite la opción de poder crear contenidos educativos dirigidos a lo que es el microaprendizaje les estoy presentando aquí la página de Genialy para el que quiera que entre y la estudie un poco más a profundidad y esto que tengo aquí es yo no sé si ustedes lo ven están viendo una infográfica que dice requisitos de cursos de en línea no no sé es que no la estoy viendo yo pero la tengo en la otra presentación ok básicamente yo utilizo mucho Genialy para crear infográficas ok y así atiendo un poco lo que es la gestión del microaprendizaje también lo podrían utilizar para crear mini videos verdad y y y módulos cortos para que el estudiante pudiera llevar este tipo de 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 metodología no entonces algunos ejemplos de esta metodología pudieran ser las píldoras informativas también que son contenidos cortos que se centran en lo que es un solo tema o una sola habilidad y también pudiéramos integrar lo que es la creación de cuises y juegos educativos también eso se considera como parte de lo que es la metodología del microaprendizaje para que los estudiantes puedan verdad de forma divertida de forma efectiva poder gestionar esas lecciones con Genialy también se puede trabajar microaprendizaje otra herramienta que uso para crear contenido pudiera ser Canvas Canvas ahora tiene unas opciones de video que también pudieran ayudar en la creación de ese microaprendizaje y así si nos quedamos aquí hablando pueden haber un montón de otras herramientas hasta el propio YouTube muchas veces vemos como educadores empiezan a hacer videos cortos de un solo tema que quizás puedan tener una duración que se yo de dos minutos a cinco y eso pudiera ser considerado como una estrategia de microaprendizaje ok y también vemos como muchos educadores ya se están moviendo a crear estos micro estos estos breves videos verdad y los empiezan a subir en la plataforma de YouTube y los empiezan a clasificar y muchas veces yo no sé ustedes pero yo los utilizo he identificado varios de estas personas verdad que se dedican a esto y he podido identificar que tienen muchas mini lecciones que uno a veces puede cogerlas y adaptarlas según las necesidades que uno tenga en los cursos que estamos dando ok otra yo creo que esta ya es la última verdad tendencia emergente que les quiero presentar en el día de la tarde de hoy estamos hablando de lo que es la gamificación la gamificación es una metodología educativa que lo que hace es que utiliza elementos de juego y enseñanza para poder aumentar el interés y la motivación de los estudiantes con la gamificación podemos hacer que el aprendizaje sea más atractivo y práctico para todos los estudiantes esto tiene una verdad esperaríamos que tenga un efecto directo en lo que es la retención de los estudiantes durante el proceso educativo algunos ejemplos de gamificación que yo sé que quizás muchos están relacionados o los han escuchado quizás ya los utilizan y los implementan pues dentro de los juegos educativos podríamos estar utilizando una aplicación que se llama Cajud que nos sirve podemos desarrollar con esta aplicación juegos pruebas cortas con estos juegos lo que fomentamos también de cierta forma es la competencia entre los propios estudiantes el aprendizaje de un poco de forma colaborativa porque estamos jugando estamos colaborando estamos viendo en tiempo real como cada uno de nuestros compañeros interactúan y ejecutan y yo creo que eso también establece nos ayuda a poder generar otro tipo de habilidades y destrezas en nuestros estudiantes y encontré en la búsqueda una aplicación nueva que honestamente no la había visto antes se llama Classcraft así que los invito a que después ustedes entren y revisen lo que es pero básicamente tiene un parecido verdad con Cajud pero va más dirigida a lo que es poder montar lecciones ok y que sean de forma de gamificación que el estudiante tome la lesión y en realidad siente que está estableciendo un juego ok está jugando está divirtiéndose y a la misma vez está aprendiendo y entonces el impacto en la proyección de matrícula de todas estas tendencias que les he podido presentar en la tarde de hoy pues el impacto es vario y a veces uno pudiera pensar pues mira yo estoy integrando esto en mi clase o estoy utilizando analíticas del aprendizaje para poder personalizar un poco el aprendizaje o estoy integrando la gamificación los micro lectures pero qué impacto cuando uno empieza a ejecutar esas tendencias emergentes y las empieza a ver desde un todo a nivel institucional pudiéramos tener un impacto en lo que es la proyección de matrícula siempre y cuando hacemos esas integraciones en los currículos en los programas académicos a nivel macro pues podamos orquestar un buen sistema de integración para poder provocar ese impacto que queremos en lo que es la proyección de matrícula lo primero es que va a traernos más ¿verdad? nos pudiera atraer más estudiantes ¿por qué? porque los cursos pudieran ser más atractivos y de cierta manera pudiéramos validar la utilidad de los ambientes académicos ¿ok? porque vamos a estar promoviendo experiencias de aprendizaje que son significativas utilizando estas herramientas y estas metodologías emergentes ¿ok? vamos a poder estar promoviendo lo que son las experiencias académicas significativas que sean experiencias atemperadas ¿verdad? lo que es el mundo laboral que sabemos que se encuentra en constante cambio gracias a la tecnología y de esta forma vamos a poder también tener un impacto directo en lo que es la accesibilidad a la educación o sea que vamos a fomentar el acceso a la educación entonces el próximo punto que quiero presentarle es la retención de los estudiantes ¿ok? con las tendencias emergentes pudiéramos ayudar a que los estudiantes se sientan más conectados en los procesos educativos y esto es bien importante cuando hablamos de la educación a distancia porque siempre estamos buscando esa conexión que aunque no estamos en tiempo y espacio ¿verdad? de forma presencial pero necesitamos esa conexión entre el estudiante el facultativo los materiales educativos sus otros compañeros de curso así que vamos a provocar que estén más conectados y que puedan mantener de esta manera también un mayor interés en lo que es su programa académico esto podría llevar una mayor reducción estudiantil y por lo tanto a un aumento en matrícula sabemos que muchas universidades pues tienen retos en estas áreas de lo que es la retención estudiantil y una manera quizás de poder abordar esos retos es empezar a integrar lo que son estas tendencias emergentes en los procesos educativos para garantizar que el estudiante pues se sienta continuamente motivado y atraído y mantengamos esa retención que tanto uno busca el tercer punto es que pudiéramos al implementar estas estrategias pudiéramos ampliar lo que es la base de nuestros estudiantes que no es otra cosa que podamos lograr que la educación en línea sea más accesible y accesible para tener una variedad amplia de estudiantes porque al yo y esto lo vemos con lo que es el aprendizaje adaptado mientras yo le puedo proveer esas experiencias de aprendizaje adaptadas a cada uno de mis estudiantes pues yo puedo garantizar que sea accesible y estamos viendo como también muchas de estas herramientas de inteligencia artificial y de gestión de aprendizaje nos pueden ayudar a acaparar una amplia variedad de estudiantes con distintas necesidades con distintos niveles conocitivos de distintos entornos sociales también y esto podría ayudar a que las instituciones educativas lleguen a nuevos mercados y puedan de esta forma también expandir su base de estudiantes lo vemos hasta en la traducción de los contenidos educativos como de inteligencia artificial viene a asistirnos en esos procesos así que pudiéramos también ofrecer nuestra educación en otros entornos culturales que no necesariamente hablan el mismo idioma que nosotros y pudiéramos adaptarla gracias a toda esta tecnología y por cuarto el último punto es la competencia con otras instituciones y ustedes yo estoy segura que sabrán más que yo de esa área a medida que estas tendencias emergentes se vuelven más comunes en la educación a distancia las instituciones educativas que no adopten este tipo de tendencias o este tipo de herramientas pudieran quedar un poco rezagadas en términos de lo que es la matrícula porque sabemos que si mi universidad utiliza realidad virtual para trabajar escenarios clínicos si mi universidad es capaz de poder adaptar el aprendizaje y ser más efectiva y ayudarme de otra forma yo poder alcanzar esos objetivos académicos pues yo voy a querer estudiar en esa universidad que me ofrece todas esas cosas verdad si mi universidad se adapta a a lo que es la utilización de de la inteligencia artificial si me permite realizar trabajo y se adapta a lo que es el mundo real laboral pues para mí va a ser más pertinente gestionar mi aprendizaje desde esa óptica ¿no? entonces es importante que las instituciones educativas sigan siendo innovadoras y adopten estas nuevas tendencias para que no nos quedemos atrás y nos podamos mantener competitivas ¿ok? y más que eso podamos ofrecerle a nuestros estudiantes lo que se merecen que es una educación adaptada a las necesidades de nuestros tiempos y una educación de calidad así que para poder fomentar y generar esa calidad educativa debemos de apoyarnos en todas estas tendencias emergentes y utilizarlas como algo a nuestro favor ¿ok? durante estos procesos si muchas veces pudiera resultar retante en cómo integramos y en cómo las utilizamos pero parte de uno poder establecer y empezar a generar esos cambios es conocerlas y empezar a probar aunque sea poco a poco ¿ok? para que yo estoy segura que una vez podamos ejecutar programas académicos en donde seamos efectivos integrando todas estas tendencias el impacto en la proyección de matrícula se va a ver ¿ok? así que los quiero dejar con esta cita a medida que la tecnología avanza también lo hace el potencial de la educación para poder llegar a más personas y enriquecer significativamente nuestra experiencia educativa esta cita no es mía el autor no es un humano se llama Chachipiti así que ahí se las dejo y no sé dudas o preguntas no sé cuánto tiempo me quede tienes ocho minutos así que excelente estoy viendo aquí nos están preguntando que dónde va a estar disponible la presentación la acabo de indicar en el chat que ya sea en la misma página donde se registraron en Next ahora cambiamos el menú de Next Events y pusimos Next and Past Events para que vean que ahí está el repositorio en la parte de abajo de todos los eventos que hemos hecho y cada uno de ellos lleva conlleva o incluye el enlace tanto a la grabación como a la presentación así que es cuestión de visitar la página y buscarlo o seguirnos en las redes sociales porque siempre agradecemos a nuestros recursos y ahí se indica cuando ya está disponible el enlace junto a la grabación preguntas aquí dice excelente gracias muchas gracias gracias agradecemos su ponencia muy informativa así que todo vía mucho vela al principio antes de apagar las cámaras que estaban tomando nota pero van pueden acceder algún comentario adicional yo estoy dejando aquí mi contacto verdad pueden con sus teléfonos así que es mi contacto de LinkedIn ahí me pueden contactar me pueden escribir y nada todo el que tenga interés en conocer más sobre estas tendencias y ver cómo las aplicamos si entonces hay la libertad de escribirme y contactarme si yo te iba a preguntar si nos podrías dar algún ejemplo concreto porque sé que tus clases son bien especializadas de medicina o de el área que tú estás de algún curso que tú entiendas que haya hecho la diferencia que hayas visto un impacto directo en la asistencia de los estudiantes o la retención sí precisamente yo inicié hace dos años ya he tenido la oportunidad de tener dos grupos en un curso de investigación a nivel subgraduado sabemos que la investigación es un reto para nuestras instituciones académicas y es un reto mucho más grande cuando vamos de una población a nivel subgraduado tuve la oportunidad de poder ofrecer este curso y lo que hice el curso se ofrece en otra institución viene de un proyecto de título 5 y se adaptó a la UCC lo que pude hacer con ese curso fue adaptar mucho de los contenidos educativos y poder transformar los contenidos educativos en interactivos ok y también integré a los estudiantes en el curso de forma que ellos tuvieran que crear contenidos que fueran también interactivos ok es algo que me ha funcionado mucho la retención en los dos en las dos cortes que hemos tenido ha sido de 100% todos los estudiantes han logrado culminar sus propuestas de investigación muchos de ellos han salido tan inspirados del curso yo no sé si en la profesora son los contenidos o el conjunto de todos pero sí pero han han logrado muchos de ellos también no solo quedarse en el curso sino que seguir continuar con ese proceso de investigación y transformarlo y poder presentar y ya llegar como a otros niveles y la el feedback verdad que he podido recibir de ellos siempre en las evaluaciones que yo las leo y verdad y las chequeo mucho ha sido que les gusta el curso porque los contenidos son divertidos que son interactivos que son bien visuales y a veces y al inicio yo lo empezaba a leer y yo decía Dios mío lo importante que es esto para el estudiante no es solo uno pararse y hablar es ver algo que les guste y yo verdad tampoco también son estudiantes bien visuales son estudiantes de imágenes médicas así que trabajan mirando imágenes todo el tiempo que de alguna manera quizás eso también haya sido un factor en el proceso así que básicamente eso y lo otro es las analíticas del aprendizaje cuando nosotros usamos el ENTRA en la universidad podemos medir la interacción de los estudiantes con los contenidos quién está entrando quién no está entrando tenemos la retroalimentación en tiempo real me gustaría integrar con inteligencia artificial de alguna manera para uno no tener que estar haciendo tanto análisis manual pero eso sí también nos ayuda mucho en el proceso de uno poder ser efectivo y dar feedback rápido y eso bueno yo sé que ustedes utilizan una plataforma un learning management management que es especializado para medicina ya que tú estás en la universidad central del caribe que es una escuela de medicina y hemos dado adiestramientos allí como parte de pero la compatibilidad que tú hayas como consultora que hayas participado en otro funciona con casi todas las plataformas entiendo yo para darle cuando dices las diferentes herramientas que enseñaste sí para integrarlas a las diferentes plataformas sí por lo menos lo que es canvas geniality podemos integrarlo con enlaces canvas también ya está por provee verdad este por un costo adicional que honestamente yo lo he visto y no es algo tan orenoso costoso era como un artículo pero nos provee la opción de poder crear contenidos educativos en formato scrum e integrar esos módulos en los sistemas de gestión de aprendizaje yo he integrado no estaba aquí pero quizás sea una buena también he integrado paddler la magia que es integrar verdad pero muchas ya de estas herramientas nos proveen enlaces y el enlace casi siempre integra con muchas cosas verdad es bien sencillo integrarlo yo he utilizado paddler para dar feedback es una cosa media loca pero me ha funcionado porque lo que hago es que pongo un tablero y doy la retroalimentación en forma grupal y ha sido muy bueno entonces lo que hago es que lo integro a la plataforma lo comparto a través de enlaces siempre verdad gestionando todos los contenidos con la plataforma básicamente de las que te presenté son esas Kahoot puede integrar con la plataforma porque genera un enlace también Newport yo creo que también genera enlaces lo ideal sería poder integrar a través de enlaces que es lo más sencillo por lo menos para mí por eso exacto sí pero básicamente empiezan a integrar estoy viendo a ver verificando en el chat el que quiera hacer preguntas está en este momento puede hacerlo de vela nos quedan unos minutitos así que lo que veo es todo gracias no sé si has podido entrar Carla a ver caritas le estoy poniendo caritas y vela porque en lo que escribo se me hace más difícil este emojis dándole las gracias así que recuerden por favor importante la forma Stephanie tanto Stephanie Pérez nuestra coordinadora de Mercader y redes sociales como esta servidora hemos puesto en varias ocasiones el certificado el enlace para solicitar el certificado mejor dicho así que es importante que lo llenen lo estoy poniendo nuevamente entrar a ese enlace para entonces y seleccionarse de que el email está correcto porque si no no hay manera de que reciba el certificado y nos da de una a dos semanas máximo para poder se lo hacer llegar si pasan dos semanas y no lo recibe ahí entonces en confianza puede escribirnos un email a info.rg para verificar si fue que hubo algún error en el envío algún comentario estoy viendo aquí así Mayra Rivera nos dice que Nearpod se integra por enlace que lo ha utilizado que bien está confirmando espectacular el taller así que ha sido a los que ya conocían alguna de las herramientas pues repasarla a los que no pues conocerla así que esperamos que puedan acceder a la presentación que lo tengan de referencia para que puedan indagar más obviamente porque en 40 minutos es muy difícil imposible podemos dar un taller de cada una después exactamente así que nada si no tenemos algún comentario final Carla para cerrar con broche de oro este excelente taller o webinar mejor dicho pues nada muchas gracias a todos gracias verdad por la oportunidad de poder compartir un poquito verdad de lo que uno va aprendiendo sobre la marcha y cualquier duda o pregunta que surja luego cualquier cosa que quieran hacer luego pues me dejan saber me contactan y en lo que en la medida que yo pueda pues les ayudo o los ilustros o lo que sea trabajamos exacto estamos para servir y a través de HEDS pues siempre también queremos colaborar gracias David que nos está dando las gracias tanto a esta servidora como a ti así que gracias a ustedes por su participación los esperamos le estoy poniendo nuevamente certificado ya que ya mismito nos vamos a desconectar les esperamos el viernes próximo tenemos un webinar bien interesante que es enfocado a estudiantes así que pero también para todo el que quiera hacer estudios graduados y quiera solicitar becas pues es una vamos a estar hablando sobre eso y tienen hasta el 31 de marzo los que quieran someter artículos siguiendo artículos de un máximo de 15 páginas siguiendo los formatos que están en las instrucciones del HEDS Online Journal y quieran compartir su peritaje o algún tipo de 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 experiencia de investigación que hayan hecho veo aquí un Juan Meléndez Juan es que anunciamos el webinar que vamos a tener contigo yo creo que sí que es él porque ese nombre es muy común un saludo especial y gracias así que nada cualquier cosa estamos para servirle y también tenemos el taller de la doctora Ana Minera Lucumi que es un taller de un mes ah mira que chévere si es él que bueno un saludo que bueno saludarte y ese va a ser del 3 todo el mes de abril para que tengan el tiempo suficiente así que los los esperamos también que necesiten más información en confianza mi teléfono celular mi email todo está en contact us en el menú de contact us en nuestro website y por info también lo pueden conseguir Carla me queda darte las gracias nuevamente por aceptar la presentación por tan excelente y por compartir la presentación con toda la gente al final tuvimos casi 200 personas que estuvieron participando así que fue todo un éxito y nos conectamos nuevamente los que puedan el viernes próximo y muchas gracias a registrarse en todos nuestros nuevos eventos gracias a ustedes que tengan excelente tarde voy a parar la